A comenzar el encuentro señores No quiero que pienses que si no puedo que no soy A gran tiro libre señores Perdón Perdón No te preocupas por mí Los sentimientos son una mierda Siempre lo venía a ti Tú siempre me haces eso ¿Es serio? Aquí está Francesca Solo te voy a exigir una cosa Que compres tu promesa Y me ayudas a recuperar La camisa con el nadar Me está esperando por afuera No voy a ser, no voy a ser Solo necesito que me tengas confianza Allí va el centro Este último movimiento Tiene que ver un poco más con el partido que vinimos a ver Espéreme aquí ¿Qué estás haciendo aquí? Supe que se terminó el resto Que me llamaste ¿Por qué tendría que llamarte? Supongo que porque te fui a ver Me preocupé por ti No sé qué era más amigas ¿Pensaste mal? Aquí está Francesca Pero si tú quieras conversar Podría ser algo con la mente A ver, pibe Se quedó sin compañía La regaló Te das culpa Demasiado No tengo que estar con alguien Para pedirte que te vayas de mi casa ¿Cómo contestaste la pregunta? ¿Estás con alguien? Sí, está con alguien Atención, ahí está el gol Tiene La tocaba mal Estás viendo Receta Y le entra a todos con esa fiereza De esa fuerza ¿Cómo están en el banco? Todo muy tranquilo Como nosotros Que contamos con Travel Ace Assistance En nuestros viajes No te pierdas, Marcelito El 2x1 En la asistencia al viajero De Travel Ace Assistance En tu caso sería 2x1 y medio No con miedo Sobre todo en miedo ¡Gol! ¡Gol! Libre cabelea Sale de la marca Y la pone abajo ¡Seguro ya! Bueno, es que ha sido duro ¿Cómo que digo? Felicito No HBO Hágalo No en diego Adiós No en diego 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 No en down Está bien No en diego No en diego Se equivoca en el pase. Solo con tu tarjeta Corona. Espectacular LED. 42 pulgadas. Full HD. Charm. Antes 349.99. Ahora 349.99. Ahora 349.99. Solo con tu tarjeta Corona. 30% de descuento. Otro seto más. Y se va saliendo. En este día del padre, Corona lo soluciona. Allí está buscando si la pierdes un lío, pero va igual. Llegó el momento de verlo en televisión. Inspírate en tvn.cl Voy en cambio de frente. 30 minutos de un partido. Lo dejo. ¿Te empezó a ir? Llegó elaka por adentro. Están en el centro para sacar ese balón. Tiene que darle. Tiene que darle. Consulta por el tuyo. Apúrate. Solo 1 hora de esperar. Espera este muchacho. Vuelve a perder. ¡Vuelve a perder! 10% de descuento adicional en muebles solo con tu tarjeta Replay. ¡Apúrate! Ya comenzamos el hotel. ¡Ay, tiro libre, señores! ¡Me fascina, Replay! ¡Tenemos estado! ¡Ay, tiro libre, señores! Tú eres el único sencillo. Nuevo escaldación Sensitive, una revolución nueva tecnología que promueve a los sensores, responde automáticamente a los cambios de temperatura corporal, garantizándote el descanso y una sensación de calidez toda la noche. Tú que la conoces también, tú mire la llave. Pero eso es lo que busca, que se sabe, tener un hombre encima permanentemente. El apoyo no pudo continuar con la jugada, pero atención que está rápido. Un regalo interdible para tu papá. ¡Ahora meta! ¡Ahora meta! La regaló a la punta para el desfaciado. ¡Y acá, señores, señores, la chance del gol! ¡Así un nudo! Este es bueno cuando apuntan por acá. La cruzó, no más. Es mejor siempre cortar los problemas de raíz. Yo sigo equivocando por acá. Y si lo siente, si nuestros sonidos tienen un acceso a la información que hay en la vida, no sería bueno para nosotros. Pero si queremos que la vida venga a brillar como antes, es bueno tener a Mónica en nuestro lado. ¡Ahora, Mónica! ¡Ahora, Mónica! ¡Ahora, Mónica! ¡Ahora, no había preguntado! Fue Miguel el que tenía en el video. ¡Es el equipo más peligroso de la gente! Seguro encontrando porque estoy en la iglesia en esta casa. Y quiero que me pongas al tanto de todo lo que pasaba en la gente. Paula dice que te hubiera salido de las pruebas de mi mamá. ¿Qué estabas haciendo de mi mamá? La estabas huyendo. ¿Cómo puedes guardarte una cosa así? Si sabes algo, tienes que decírmelo. Tú le metiste mano a los frutos de Paula, ¿cierto? ¿No te das cuenta que por tu culpa de mí no está muerta ahora? No le sacaste una cosa así, Mónica. Marca el final del primer tiempo. Un partido que tiene distintos estados de ánimo. No hay euforia que está ganando el partido. Lo veo contrariado a su entrenador. Como que hay algunas cosas que no salen. En la internet que presentamos, Bartók X. Es en un lado, aparece en el otro. Por eso, para los síntomas de la gripe, ten siempre a mano Tapsin Antigripal en Cápsulas. La misma efectividad de Tapsin Caliente en Cápsulas. Para el día y la noche. Tapsin Antigripal. Habitualmente, Thierry Henry y Rafa Márquez. El equipo que, hasta hace muy poquito, lideraba la conferencia. Así se entrenó la selección argentina. Y así el Alejandro Isabela decidió no mostrar las cartas. Todavía no adelantar nada. Únicamente un trabajo en mitad de campo, para que la gente pueda ver a los jugadores. Tareas de fútbol reducido. Un poco de definición. Son tiros libres. La magia de Messi. La presencia de los futbolistas argentinos. La presencia de Sergio Romero. Que, cerca de las dos y media de la tarde, se presentó en el hotel para ser titular el próximo día sábado. E insisto, un equipo que todavía no está de velado. Pero que tiene esta formación probable. Romero en el arco. Después de haber jugado con la Sampdoria. Yo creo que Isabela va a utilizar este esquema tan elástico que a él le gusta. Con cinco defensores, tres medios y dos delanteros. Hubo un buen primer tiempo hasta los 36, 37 minutos. Después dio la sensación que sintió la fatiga. Lo hace Barcelona. En el Barcelona, no con línea de cinco, pero sí en la línea defensiva. Y Garay, por la izquierda, Clemente Rodríguez. En la mitad de la cancha, se van a distribuir en el medio campo. Di María, Fernando Gau y José Sosa que están en el centro. Recima al centro. Messi, como un delantero asegurado en la formación inicial. Y la duda que recién les planteábamos. Gonzalo Higuaín, o el Kun Agüero. Insisto, para mí, el único... Y si la cambia, es poco. ...importante que mañana revelará a puertas cerradas Alejandro Sabela en el último entrenamiento. Muy bien, Fede, momentáneamente cortamos el enlace. Volveremos contigo en cualquier momento. Para que no expreses algo más, me gustó. Lo que recién mostraba de las calles de Nueva York. Nos habrá alguna temperatura muy agradable. Aquí hay una gran manzana, 19 grados a las 11 de la noche. Te cuento para que les cuente a mis compañeros. Por ejemplo, nuestro productor, Federico Dociera del Club, al que usa tanto las bajas temperaturas, que en este momento, si no sale del estudio de Fox Sports, en la calle, hace aproximadamente un grado. Él se mueve muy bien con esas bajas temperaturas. Así que va a disfrutar seguramente ese dato. Muy bien, el partido, enseguida, aquí, esperando el partido entre la Argentina y Brasil. Ahora, Lina Moini, más información. Vamos a hablar justamente del rival de la selección argentina, la selección brasileña. Sabido es que nos juegan las eliminatorias sudamericanas, porque es la anfitrión del Mundial de 2014. Ya está, por supuesto, el conjunto brasileño entrenándose en New Jersey. Lo hizo, en el día de hoy, el huelga de la selección argentina. Y la principal novedad es que el zaguero central, Thiago Silva, regresó a una de las actividades. Se equivocan el pase. En esta semana, el jugador de Milan, que hizo trabajo físico, y ya se recupera de una involución en el ligamento de su rodilla derecha, lesión que sufrió y la derrota ante México. Silva sigue como duda para el partido del sábado. Y, aunque no esté en condiciones de jugar ante Argentina, la dupla de zagueros será formada por Bruno Ugni y Juan. Del otro lado, otra de las novedades fue la aparición entre los titulares del lateral Rafael, quien juega en el match de Luna en lugar de la niña. No obstante, el técnico Mano Meneses intentará marcar un poco más atrás y buscará explorar los contraataques contra Argentina. Pensé mal. La pelota la picaron. Ronaldo, el creyente brasileño, Ronaldo, que se dialogó de manera exclusiva para la cadena Fox Sports y habló, entre tantas cosas, de Juan Román Riquel. El mejor jugador, un gran ídolo argentino. Un cara que yo conozco y también por algunas veces. Un talento enorme. Sin duda es un cara que va a estar marcado en su país como un gran jugador. ¡Centro rítmico! ¡Centro rítmico! ¡La pelota va! ¡Ah, sí entrenó en Brasil! ¡Muy bien! Yo no soy el entrenador, al menos es lo que nunca, que se sabe, tener un hombre encima permanentemente. El acorde. La tensión que está rápido. Si se rompe un ligamento haciendo esas pavadas... No, eso no es fácil. Neymar es otra cosa. Ahí Neymar lo hace con la pelota. ¡Sí, está bien! ¡Qué linda la pichó! ¡No! Y en esa le salió bien, cae el mal, se rompe un ligamento, no juega el mal. El cuerpo médico de la selección brasileña tiene que responder a los clubes dueños de los pases que se quejan porque se lesionan en las selecciones. Por favor. ¡Ronaldo! Es exagerado. No se lesionan por hacer eso. Son habilidosos. ¡Atención! ¡Ahí está el gol! ¡Muy bien! ¡Ay! Ahí. El resto... Esa es la estupidez que hace. No, no, no. Me recuerdo que lo mismo fue una vez. Haciendo una chilena en un entrenamiento. Se lesionó. No, no, no. ¡Uy, uy! ¡Habilitado todo el mundo! La gente habilidosa lo hace y no se decir. Yo te digo una cosa. Los clubes los podían por contacto a sus jugadores... ¡Señoras y señores, habilitado! ¡Uy! ¡Largarle al mano! Que va a estar espiando. Allí va a salir todo mal. ...el margen de error. Tienen que reducir el riesgo. ¿Cómo van a ser esas estupideces? Absolutamente de manera gratuita, innecesaria. No pudo. Todos se caen los contratos. Yo soy el entrenador de Mano Meneses. ¡Ahí está! Yo soy Mano Meneses y me pongo... ¡Rebostenela! ¡Ahí está! Sobre todo... Sobre todo si es Neymar, que juega al fin y al fin y al fin, la contra argentina, ¿sabes? Bueno, hablamos de partidos eliminatones. Y aparte de que hubieran tosos, hay niveles oficiales por el próximo mundial para llegar a Brasil 2014. Chile-Venezuela es un partido fundamental porque, por ejemplo, la roja de gol y que ya está en Venezuela. Vamos a sacar por el informe de la llegada del equipo a Venezuela. ¿Cuándo intentó cruzarla? Ya había muchas piernas que iban a ocurrir esa casa. ¡Atención! De la costa. Preparan que en más hermetismo, en más puro hermetismo, su partido. No ha sido César Farías y lo que va a hacer en cancha. Ha tocado mal. Justamente el técnico que sigue totalmente desconcentrado. Le van a hacer el segundo. Con Carlos por aquí. ¡Está habilitado! ¡Ahí está! El jefe es el mismo, lo que pasa es que han cambiado otros, los que están un poco más abajo, pero quizás... Es claro, tienen boxeadores más jóvenes. Claro, te vas encontrando maduro y dicen, no me ponen de jefe, me voy. A algunos les pasa esto en alguna profesión. Es cierto, es cierto. Sí, en algún momento se cansa. ¿Vos venís firme? Sí, sí, te dejo venís firme. Te convencí yo. ¿Cuántas veces uno tiene ganas de reaccionar? Salvo que seas el pibe de los campos de juego. No, no, no estoy para que yo sea un momento de poder más. Seguí pensando en un adambiario de clasificación. A ver, pibe. Y nosotros con la responsabilidad de tercero historia. No clasificó más en Rafael a esa lucha. Seguido desde el distrito. No, no, pero un marxiquito invitó un 1-89. Y eso es para salir del paso a la... Va a terminar el partido. El árbitro se frena. Señoras y señores. El público aplaude a su equipo. Un equipo que cometió en el primer tiempo errores de primer grado. Y que pagó un altísimo precio. El jugador del Hamburgo. Señores, nos estamos despidiendo. Hasta luego. Bien, Fern. Bien. Señores, gracias. Será hasta la próxima. Muy amable. Ahí está.